Bueno, señores, estamos con el Morito Fernández, Osmiri Fernández, que sabe mucho de boxeo, es un historiador de boxeo, aparte de ser un entrenador. Morito, ¿qué impresionante te dejó la pelea de UCI contra Fury? Bueno, fue una gran pelea, fue una gran pelea. En el caso de Fury, que lo vimos parte de la pelea ganando, ganando mucha estatura, mucha distancia. Pensamos que se fue un poco la pelea, préstando ese para el público, para hacer más show, para hacer el juego, y muchas acciones en el momento del combate se le fue. Y en el final se dejó arrojar un UCI que no dejó de buscar la pelea todo el tiempo en los 12 rounds. ¿Tú eres de los que piensan que más de ganar UCI, que lo hizo, fue que Fury la dejó escapar? Que Fury la tenía, la dejó escapar. Fury la tuvo en varias ocasiones y no le dio continuidad a la acción. Y lo dejó escapar por las monerías que estaba haciendo arriba del ring y todo. Pero al fallar, el que no las da, se las toman y eso fue lo que le pasó a Factura. ¿Qué tú crees que pasaría? Se habla que en un Tour hay una revancha. ¿Tiene Fury la posibilidad de cambiar la historia en un Tour? Pienso que sí, pienso que sí. Es un boxeador muy carismático, un boxeador que allá arriba es muy incómodo por la estatura. Como usted había dicho anteriormente, la estatura de él es predominante, mano delante. Entonces siempre cuando hay dos buenos boxeadores de un mismo nivel arriba, siempre más grande predomina. Pero tiene que concentrarse y ponerse al 100% para la pelea. En este momento, en este mismo momento, hay un debate de quién es el mejor libra por libra. Está Crawford, está Inawe y está Uzi. Ponme en fila esos tres para ti, quién es el mejor y el segundo y el tercero. Pound for pound. Y no es número uno, Uzi número dos y Crawford número tres. Cuando tú ves un boxeador como Uzi, que tú lo has conocido bien, doble campeón olímpico, campeón mundial amateo, unificó el peso crucero, ahora unifica el peso máximo. ¿Qué impresión te despierta un Uzi? El problema es que en el caso de Uzi, la victoria se la puede haber dado también a Fury. Por eso es que no me incliné como libra por libra. Fue una pelea bastante pareja. Una pelea donde pensamos que la cuenta de protección tú definió la decisión. La decisión, el punto ese definió por eso mismo que te digo. Entonces las victorias de Inawe son contundentes por encima de quien sea, entre los dos serranos son contundentes. Y Crawford es tremendo boxeador, pero la inactividad que se mete mucho tiempo de una pelea a la otra y lo prolonga, por eso es que lo dejo de número tres. Bueno, ahí están las palabras del maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.